que continuamente están desarrollando junto con sus hijos e hijas las guías de aprendizaje. Es un gusto nuevamente estar compartiendo con ustedes, estoy poniendo a disposición de cada uno de ustedes mi canal de YouTube, mi página de Facebook para poderles llevar orientaciones claras y precisas de cómo ustedes pueden resolver su guía de aprendizaje, sobre todo aquellos niños y niñas que van a estar trabajando de manera virtual. Recuérdense que en este momento el Ministerio de Educación le ha dado la facultad a los padres y madres de familia para que aquellos que no quieran que sus hijos e hijas asistan de manera presencial a los centros escolares pues pueden seguir trabajando desde casa. Quiero decirles que tengo la intención de seguir brindándoles el apoyo necesario para que ustedes puedan desarrollar la guía de aprendizaje desde la comodidad de sus casas sin correr mayor riesgo de ser infectados por el virus del COVID-19. Esta semana me dispongo a iniciar con el desarrollo de la guía de aprendizaje de la asignatura de ciencia. Quiero elaborar todos los vídeos de la asignatura de ciencias de segundo a sexto grado cuando los tenga completos posteriormente trabajar en la asignatura de lenguaje y posteriormente asignatura de estudios sociales. Así es que espero como siempre el apoyo de cada uno de ustedes a los cuales les agradezco enormemente el hecho de que vean los vídeos y compartan con sus amigos y amigas. Quiero decirles que me interesa que se suscriban al canal de youtube y que le den seguir a la página de facebook que se denomina el profe. ¿Por qué me interesa? Porque si ustedes están suscritos al canal de youtube y siguen la página de facebook cuando se sube un vídeo de la guía de aprendizaje de cualquier asignatura y de cualquier grado ustedes directamente van a recibir una notificación en su teléfono o en su tablet o en su computadora para que puedan acceder al vídeo. Pero si ustedes no están suscritos ni al canal ni siguen la página de facebook ustedes van a necesitar ver el contenido en algún grupo. Entonces ahí tenemos una limitante porque a veces los administradores de los grupos suben el contenido y tal vez en un momento que ya el contenido ya ha pasado o ya la semana en la cual ustedes lo necesitaban ya quedó atrás. Entonces por eso es de suma importancia que se suscriban al canal de youtube. Agradezco enormemente el apoyo y que le den seguir a la página de facebook. Mi página de facebook se llama el profe y yo allí subo todos los vídeos para que ustedes los puedan tener en el momento oportuno. Agradezco mucho su apoyo y a continuación vamos a resolver la guía de ciencia salud y medio ambiente para tercer grado la que corresponde la fase 2 semana 2. Muchas gracias. Bendiciones para todos. Bien la guía de ciencia salud y medio ambiente que vamos a trabajar en esta oportunidad y es la que corresponde a la fase 2 semana 2. La unidad número 3 previniendo accidentes y riesgos. El contenido propuesto es medidas preventivas y primeros auxilios en caso de desmayos y mordeduras. ¿Cuál es la evaluación sugerida? Lo que es el botiquín de primeros auxilios que vale un 50% y los primeros auxilios que valen otro 50%. Vamos a lo que debes saber. En la vida cotidiana ya sea en el ámbito familiar o escolar nos enfrentamos generalmente a situaciones de emergencia o accidentes que se caracterizan por requerir de soluciones que sean rápidas eficaces y seguras. Tanto los desmayos como las mordeduras pueden presentarse en casi cualquier contexto. Los primeros auxilios son de gran relevancia para la atención de alguna emergencia puesto que nos permiten estar más habilitados para intervenir a tiempo y de una manera oportuna en beneficio de la persona accidentada y esto es lo que vamos a estudiar en esta lección. ¿Qué son los primeros auxilios? Es lo primero que nos presenta el texto. Bien, los primeros auxilios son un conjunto de técnicas empleadas en una persona que acaba de sufrir un accidente o que enferma sorpresivamente de algo y requiere asistencia inmediata. Un ejemplo de lo anterior es cuando una persona está a punto de ahogarse en una piscina o en la playa y al sacarlo se le aplica un masaje cardíaco para mantener su sangre en circulación mientras llega el personal médico calificado para poder atenderle. Aquí tenemos una imagen donde se ve efectuando los primeros auxilios a una nadadora que tuvo un accidente en una piscina. Puede ser que se haya golpeado y producto del golpe haya quedado inconsciente y corría riesgo su vida al poder este haber absorbido agua. Entonces se denomina prevención al conjunto de acciones o de medidas encaminadas a evitar eventos que no son intencionales y que puedan afectar la integridad física o mental de las personas. Ahora, ¿qué es un botiquín de primeros auxilios? Es un elemento médico que se emplea para contener medicamentos y utensilios indispensables para brindar los primeros auxilios o para tratar dolencias comunes. Los botiquines son algo bastante común que podemos encontrar en nuestra casa, el trabajo, en instalaciones deportivas, supermercados, etc. Y debe de estar accesible en todo momento para poder auxiliar a las personas que lo necesiten. Aquí tenemos la imagen de un botiquín de primeros auxilios. Miren este donde se destacan pastillas, algún tipo de medicamentos que pueden ser aplicados a través de una jeringa. Trata de mantener tu botiquín siempre bien provisto y reabastecerlo por lo menos cada tres a seis meses. Procura que contengan siempre los artículos que se listan a continuación. Miren, muy interesante. Cuando nosotros a veces queremos conformar un botiquín escolar en la escuela, en la casa o en el trabajo, a veces no sabemos qué materiales concretos podemos comprar o adquirir o solicitar. Entonces aquí tenemos un listado de medicamentos y tenemos un listado de material sanitario que es importante considerar en un botiquín. En el caso de los medicamentos es importante el alcohol 90, el agua oxigenada, los analgésicos, los antitérmicos, laxantes, antidiarréicos, antiácidos, antialérgicos, solución antiséptica, en el caso de la tintura de yodo, cicatrizante. Esos son algunos de los medicamentos. En el caso del material sanitario es importante el algodón, perdón, el algodón hidrófilo, las comprensas de gasa, las vendas de gasa, hay de varios tamaños y estériles, la venda elástica, los espadrapos que pueden ser de tela, de papel e hipoalergénicos, las tiritas cicatrizantes, las tijeras de punta redonda, las pinzas y el termómetro, entre otros, ¿verdad? Y esos serían algunos de los aspectos que hay que considerar a la hora de poder conformar un botiquín médico. ¿Cuáles son los primeros auxilios ante un desmayo? Si una persona comienza a sentirse con mareos o si el desmayo ya ha ocurrido, hay que ponerla en posición horizontal, boca arriba y pies levantados para favorecer el aporte de oxígeno al cerebro. Si no hay lesiones y la persona está respirando, se levantarán sus piernas por encima del nivel de su corazón. Debe aflojar o quitar los cinturones, collares y otras prendas que impidan la circulación sanguínea. Se debe procurar que haya suficiente aire y que no se acerque demasiada gente. Si el desmayo ocurre en un lugar cerrado, es necesario abrir las ventanas de la habitación, lógicamente para que entre aire. No levantar a la persona demasiado rápido, puesto que debe levantarse poco a poco lentamente. Si la persona no recupera la conciencia después de un minuto del desmayo, llama al 911 a la brevedad. Miren importante, un minuto es el máximo que se tiene que esperar para que la persona pueda recuperar la conciencia. Si después de un minuto no se recupera, hay que llamar al 911. Si la persona no respira, comienza la reanimación cardiopulmonar, la respiración cardiopulmonar y llama al 911. Se continúa la reanimación cardiopulmonar hasta que llegue la ayuda médica o la persona comience a respirar. Aquí tenemos en lo que es la figura 3 los primeros auxilios ante un desmayo que le está aplicando una persona a una muchacha que está desmayada. Ahora, jamás hay que dejar sola a una persona que esté inconsciente. Se debe colocar en posición lateral, es decir, de lado y controlar sus signos vitales, es decir, su pulso, su presión, etcétera. Nunca des comida ni bebida a una persona que se encuentre inconsciente. No administrar medicamentos. Ahora, están también los primeros auxilios ante mordeduras que ustedes no me podrán dejar mentir. No sé si alguno de ustedes lamentablemente ya ha sido mordido en alguna oportunidad, pero ¿qué se debe de hacer en ese caso? Si estás cuidando a alguien que fue mordido, se deben efectuar las siguientes acciones. En primer lugar, calmar y tranquilizar a la persona. Lavarse bien las manos con agua y jabón antes de tratar la herida. Si la herida está sangrando, debe ponerse guantes si los tiene y luego tratar la herida. Aplicar presión con una toalla limpia sobre el área lesionada para detener cualquier sangrado. Lavar la herida suavemente con agua y jabón por un aproximado de 3 a 5 minutos. Mantener la herida elevada por encima de la altura del corazón para prevenir hinchazón e infecciones. Aplicar un antibacteriano a la herida, un antibacteriano a la herida, ya que puede ayudar a reducir las probabilidades de infección. Aplicar un vendaje estéril a la herida. Es lo que estamos viendo en el caso de la figura 4, que le están poniendo una venda esterilizada, es decir, desinfectada y limpia, sin contaminantes, a esta persona que aparentemente fue mordida por un animal. Las mordeduras severas pueden requerir de atención médica adicional. Por lo tanto, es importante llamar a una ambulancia o un médico sobre todo si, si el sangrado no se detiene después de 15 minutos de presión, si cree que tiene un hueso roto o daño en los nervios o una lesión grave, si la mordedura se infecta. Los síntomas incluyen el enrojecimiento, hinchazón, sofoco y pus. También podría tener fiebre. Ahora, lo mordió un animal salvaje, callejero o mascota con un estado de vacunación desconocido, también es necesario atención médica. Si la mordedura es en la cara, en el cuello o en las manos, se debe llamar con rapidez al servicio de emergencia, ya que son zonas delicadas y requieren atención especializada lo más pronto posible. Si la mordedura sangra abundantemente y no es posible contener la hemorragia con los métodos de primeros auxilios, hay que llamar en forma urgente a los servicios de emergencia. En caso de mordedura de serpiente venenosa, se debe llamar a los servicios de emergencia dando datos precisos de cómo era el reptil. Ahora, ¿qué acciones deben evitarse en caso de una mordedura? Miren qué interesante, ¿qué acciones deben evitarse en caso de una mordedura? No se debe intentar succionar el veneno de una mordedura de serpiente. Hay personas que piensan que hay que tratar de chuparle o sacarle el veneno a la persona que ha estado o que fue objeto de una mordedura, pues eso no se debe de hacer. No es del todo efectivo y puede causar daños al auxiliador, es decir, a la persona que quiere ayudar. No abandonar en ningún momento a la víctima, siempre observar su estado y permanecer a su lado brindando seguridad y apoyo. No administrar antídotos si no han sido recetados previamente por un médico. Si se observa un comportamiento extraño en un animal, no acercarse, ya que podría tener rabia. Se debe llamar inmediatamente a las autoridades para que se hagan cargo del animal. No aplicar torniquetes en las extremidades, ya que aunque ralentizaría la extensión del veneno, puede causar más daños que beneficios. No esperar mucho tiempo para acudir al servicio de emergencias en caso de una mordedura. Un tratamiento a tiempo evitaría complicaciones. Bien, esas son las indicaciones que se nos presentan en el caso de primeros auxilios ante desmayo y en el caso de primeros auxilios ante mordeduras. Miren todas las indicaciones que se nos han dado y lo que no se debe de hacer en el caso de una mordedura. Ahora, en base a esta información que hemos leído y que hemos analizado, vamos al ponte a prueba. Tenemos que responder las siguientes preguntas. Número 1. ¿Los primeros auxilios son un conjunto de técnicas empleadas en una persona que acaba de tener un accidente? Verdadero. Pregunta 2. ¿El botiquín de primeros auxilios es considerado un elemento médico? Verdadero. Pregunta 3. ¿El botiquín debe de tener medicamentos y materiales sanitarios? Verdadero. Ahí los estuvimos leyendo. ¿Hay que levantar a una persona rápidamente después de un desmayo? ¿Es una atención de primeros auxilios? Falso. Hemos dicho que hay que dejarla que esté lentamente se va a incorporar. Pregunta 5. ¿Succionar el veneno de una mordedura de un reptil y efectuar un torniquete es recomendable? Falso. Son de las cosas que no se deben hacer. Bien, ahora vamos con las tareas de la semana. En lo que se refiere al botiquín de primeros auxilios. ¿En qué consiste? Dice, describe la función de al menos cuatro materiales sanitarios y cuatro medicamentos que contiene un botiquín de primeros auxilios. Vaya dentro de los materiales sanitarios que estábamos analizando. Aquí los tienen ustedes. ¿Cuáles son los que hay? Miren el algodón, las compresas de gasa, las vendas de gasa, la venda elástica, los espadrapos, las tiritas cicatrizantes, las tijeras de punta, las pinzas y el termómetro. De esas he seleccionado cuatro y les coloco aquí cuál es el uso que se hace de ellos. Vaya en el caso del termómetro sirve para tomar la temperatura y determinar si la persona tiene fiebre. En el caso de las vendas sirve para proteger una herida que ya ha sido curada. Y en el caso de las tiritas cicatrizantes se coloca para que la herida cicatrice después de su curación. Los espadrapos sirven para sujetar el vendaje que se le pone a una herida. Esos serían los cuatro materiales sanitarios y la función. Ahora vamos con los medicamentos. El agua oxigenada sirve para limpiar las heridas, el analgésico para calmar dolores, el antidiarreico para cortar la diarrea y el alcohol para desinfectar. Ahí está esa otra actividad. Luego dice la pregunta dos, siempre de las tareas de casa. Dibuja un botiquín de primeros auxilios y explica su importancia en la vida cotidiana y escolar. Aquí les he puesto la imagen de un botiquín de primeros auxilios. El botiquín de primeros auxilios es importante para estar prevenido en caso de un accidente o problema de salud que se presente en nuestra casa, en nuestra escuela o en nuestro trabajo. Bien, luego viene la actividad B. Completa los siguientes enunciados y encuentra cuál es la respuesta para resolver la sopa de letras. Es un elemento médico que se usa para contener los medicamentos y utensilios. Botiquín. Hallar tres medicamentos y materiales sanitarios. Esos hay que encontrarlos aquí en la sopa de letras. Es el conjunto de acciones o medidas encaminadas a evitar eventos no intencionales. Prevención. Esa es la respuesta. Son sucesos involuntarios que provocan daños a las personas o a los que les rodean. Es una caída. Si la mordedura está en la cara, en el cuello o en las manos, se debe de llamar con rapidez a los servicios de emergencia. Y la otra pregunta es una lesión que se produce en el cuerpo herida. Bien, estas palabras que les he señalado aquí con rojo en esta parte, la respuesta de estas preguntas, hay que buscarlas en la sopa de letras. Aquí les voy a apoyar yo con algunas. Miren, no las he encontrado todas, pero aquí tenemos la palabra prevención. Tenemos la palabra intoxicación. Tenemos la palabra algodón. Tenemos la palabra botiquín. Tenemos la palabra caídas. Tenemos la palabra alcohol. Tenemos la palabra emergencia. Tenemos la palabra gasas, que son materiales sanitarios que se deben de tener en el botiquín. Tenemos la palabra quemaduras, que es otro accidente que se genera generalmente en nuestras casas, en nuestros hogares. Y tenemos la palabra accidentes. Ahí tenemos algunas palabras de las que se deben encontrar en la sopa de letras. Si ustedes pues encuentran palabras adicionales, bienvenidas sean, porque de lo que se trata es de que nos empapemos de este tema, de estas actividades que tienen que ver con los primeros auxilios y con el botiquín de primeros auxilios que debemos de tener en nuestra casa, en nuestra escuela o en nuestro trabajo. Así es que de esta manera, queridos jóvenes y alumnos de tercer grado, estaríamos culminando lo que es el desarrollo de la guía de ciencia, salud y medio ambiente que corresponde a la fase 2, semana 2. Ha sido un gusto. Muchas gracias. Bendiciones para todos.